Ok, rojo, seguro, venga, vamos, rojo Hey que tal mis amigos, como estan, aqui sus amigos los titans, los mas guapetones, claro que si babies El dia de hoy nos traemos un reto bastante chulo que jamas jamas habian visto en youtube cracks Hoy vamos a jugar, adivina el balon challenge en 10 segundos Y amigos seguramente ustedes se preguntaran de que se tratara este challenge del que tanto hablan los titanes Pues dejenme decirles que el que les voy a explicar todo esto va a ser el vecino porque este challenge me lo va a aplicar a mi Este reto consistira en que aqui su servidor tendra que adivinar donde quedo la bolita en unas imagenes que le pondre a capi de algunos jugadores cracks Asi que amigos mios si ustedes tambien quieren participar lo pueden hacer en comentarios Estas imagenes tendran 3 posibles lugares de donde se encontrara el balon Los puse por medio de colores azul, amarillo y rojo Si capi dice oye vecino yo opino que esta el balon en el color azul y acierta se salvará Pero si este se encuentra en el color amarillo perderá y tendra que aceptar el castigo el cual sera Unos latigazos con los dedos asi super duro en su brazo marcandole en color rojo cracks Porque va a sufrir, va a sufrir Asi que amigos vamonos con este reto espero les guste y por favor regalenos un poderoso like Asi que vamonos con este challenge Y bueno amigos vamonos con la primera imagen estas on fire estas listo? Uff estoy algo nervioso Recuerden amigos 10 segundos asi que listo venga 1,2,3 Hijo Amarillo Amarillo Cuatro Seguro? Si, si, amarillo Amarillo okey dale swipe si quieres A ver Noo Nooooo Rojo Trimera pense que ya habia dado un pase mas largo Recuerdan amigos que estas imagenes no las has visto capi porque estoy seguro que no quiere sufrir verdad capi? No pues A ver Venga okey vamos a, a asa a punirlos Oh my god Aquí venga Donde gustes Ok, listo, primera bala Estoy listo, estoy listo Una, dos, tres, venga Piénsalo, todavía tienes ocho segundos Cinco, cuatro, tres, dos Azul Uno, venga, azul Venga, vamos, se salva, se salva Échame, los que siguen, los que siguen Dale suave si quieres, venga Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Rojo Ocho, ok, rojo Sí ¿Seguro? Sí, claro que sí Venga, vamos Rojo Vamos, vamos, venga ¿Cómo van ustedes, cracks, eh? ¿Se van adivinando o no, eh? Sí, eh, comente, comente la puerta abajo Venga, cuarta, dale Uno, dos, tres, cuatro Cuatro, cinco, seis Azul Siete, ocho Ok, azul Capi ha dicho azul Vamos Amarillo ¿Qué se hace en estos casos, Capi? Poner la manita Vamos, una Con todo Dos, tres Ay, 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 suena, suena, cracks Suena, suena Se está poniendo rojito Venga, hasta el momento Dos buenas y dos malas Venga Vamos bien, vamos bien Vamos bien Quinta Dale suave Una, dos, tres Dale Uy Recuerda, ahí el amarillo y el azul están en uno solo Pero también en el rojo Ahora sí que Yo no sé Pero ya se acabó el tiempo Así que Azul Sí, una La que tú quieras Azul, 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 azul Te doy chance de que lo cambies Sí, si quieres Jugando con la mente Jugando con la mente Azul, yo digo que azul Azul, venga Como el mar azul Dale, azul Dale, swipe Dale, swipe Ay, 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 azul Venga, vamos Ay, papá Tos hijos, vuela Venga, siguiente Venga, cuando quieras Dale Uy Vamos Ok Cinco Seis Amarillo Siete Ocho Amarillo A ver Como la pladera A ver, a ver, a ver Rojo Rojo No puede ser esto posible ¿Qué ha pasado? Ha fallado Ha fallado Entonces, ¿qué hacemos? Ok Ah, ya solito Venga Ay, no, no, no Ya, enseña hasta el momento Es que quién sabe si se vean Ahí está Vean hasta el momento Rojito, eh Rojito como el color que escogiste Llevamos Tres buenas Tres malas Ok Vamos por la séptima Ok, te puedes recuperar, eh No Uy Benzema del Madrid, eh Te tienes que inspirar Porque le va al Madrid, eh Y nada más Te digo que te faltan tres Dos Azul Uno Ok Azul Has dicho azul, Capi Azul, azul Venga Amarillo No Amarillo, crack ¿Qué hacemos en este caso? Cada vez se pone más difícil Va de fácil a difícil Ah, venga Vamos Dos, tres Ah Yo, yo, yo A mí me da miedo Cada vez más rojo Más rojo Siete Falta tres más Venga Tengo que poder Tengo que poder Listo Una, dos, tres No manches No te pases Esa sí está de miedo, eh Ojo Ojo, ojo, ojo Rojo Rojo Has dicho rojo Ok, pero le va a pegar Pero bueno Rojo Lo sabía Muy bien Era engañoso, era engañoso Sí, está bueno, está buena ¿Qué dan dos? Una, dos, tres Uy, uy, uy Del mundial Recuerda que también hasta no puede haber balón, eh Ya no es cierto Yo digo, yo digo Amarillo Uno Venga Amarillo Amarillo Que combine con el outfit Combine con el outfit Pero ¿Qué crees? Que sí combinó Ok, Capi Venga Última Última Cinco a cuatro En resumen Vas ganando Si no, pues empatas, eh O sea, ni ganas ni pierdes ¿Listo? Sigo, sigo ganando Una, dos, tres Vamos Ay, no manches Aguas Aguas que está Está de locos, eh Está de locos Está de locos Amarillo Y se te ha acabado el tiempo Y has dicho amarillo Amarillo Es el correcto Una, dos, tres Amarillo Vámonos Vámonos Ay, ya Que descanse mi brazo Seis Hasta se vi como sangre Sí Miren amigos Chequen Ahí está No, quedó rojo Sí Ve la línea Ahí está Marcado Y eso que casi no fallé Sí, eh ¿Qué onda? ¿Cómo te pareció este reto? Un poco doloroso Un poco doloroso al principio Y eso que gané Y bueno amigos Hasta aquí hemos finalizado este reto Espero les haya gustado Y por favor Denle mucho apoyo Para que así podamos subir más De este tipo de videos Mucho apoyo Y mucho hashtag Para Cetamol Para que Para que Capi se recupere de su brazo Para que no me lo vean Lo que quieran donar Aquí va a estar apareciendo el teléfono Nosotros somos los titanes Y nos vemos en un próximo video Bye, bye